Hola que hacer el pismo de Kirbyalegamer en otro juego Hoy estamos en un nuevo video De The Forest, después de haber estado Un mes A ver que os explique, hemos estado Un mes aproximadamente en subir The Forest Y se debe a que Digamos que este señor jueguito es tan gracioso Que yo es que aún sigo preguntándome Por que el puñetero niño cambia de color Y parece un muerto ahora Pero bueno, lo que decía Que lamentablemente, por algún motivo que desconozco Todas las partidas guardadas, incluso después Del parche para guardar partida Se me joden y es que llevo perdiendo la partida Ya dos o tres veces y Estoy un poco ya cansado, hay que ser sinceros Porque yo quería tener la serie tal como estaba, del tirón Todo guay y pues ha estado saliendo Así por un motivo que actualmente desconozco ¿De acuerdo? Así que lo que vamos a hacer va a ser Intentar grabar Ahora bastante largo, bastantes capítulos Dos o tres Bueno, un par de capítulos, conseguir materiales Para poder hacer, sobre todo La cama para dormir y poder guardar partida Y ver si así, por algún motivo No se pierde la partida Como bien estuvo pasando todo el rato Así que solo esperemos que vaya todo bien Y antes de continuar Me gustaría recordaros que si os mola la serie de The Forest Podéis apoyarla con vuestro like Una manita arriba Porque son solo unos segunditos Y ayudan mucho a hacer crecer el canal Y aparte de esa manera más rápida y sencilla De hacerme saber que os gusta Y de apoyarla Así que si os mola no dudéis Que solo unos segunditos Y ayudan mucho En comparación a la duración del vídeo Bueno, vosotros me entendéis Ayudan mucho A ver, vamos a coger todo lo que tengamos por aquí Vamos a intentar ruse ¿Hola? What the fuck? ¿Por qué tengo esto? En fin, un contrapaso Parece que hay Bueno, vamos a coger todo lo que podamos De aquí, de los alrededores Mira, hemos aparecido además Al lado de la playa Cosa que está cojonuda Porque tendremos Una zona segura en la que estar Y vamos a intentar Lootar un poquito por aquí Las cositas que haya A ver, de lo malo Como bien digo Estamos al lado de la playa ¿Vale? O sea, no hace falta que vayamos Hasta Mordor Como el que dice Para poder encontrar la zona segura Entre comillas Como yo llamo Que es la de la orilla ¿No? Que normalmente, como sabéis Ahí Suelo coger la zona de la orilla Porque está cerca del mar Solo me pueden venir desde el bosque Y si limpio los árboles Pues puedo cubrirlo de manera muy sencilla ¿De acuerdo? Así que es bastante sencillo Bastante fácil sobrevivir ahí Lo que voy a necesitar Un montonazo de madera Porque como perdimos todo lo que teníamos Estaba haciendo incluso una base súper guapa Y todo esto Y pues Obviamente no No puedo hacerle nada ¿No? Se ha tocado volver a empezar Y a joderse A joderse de cero Y a cascarla ¡Mira el árbol! Como se cae y se convierte en chocapic ¡Ole! Cojonudo Gavioto ¿Os puedo matar? ¿Os puedo matar? ¿Os puedo matar? ¿Os puedo matar? Ahí está Sí, puedo matar Sí A ver Veamos ¿Qué vamos a hacer de primeras? A ver Inventario Tengo el teléfono ahí Que no me hace falta Bueno, a ver Survival Guide Este Información Esto no puedo verlo ¡Mira qué bugazo! A ver Shedlers Teníamos que hacer Quería hacer esta Que era la de Dormir Que más o menos Esta nos vale para dormir Que la voy a hacer aquí Ahí está Ahí está ¿Qué necesita? Madera Un montón de piedras Y de palitos Mira, de lo malo Tenemos toda la madera por ahí repartida Laica bosses Como hemos pillado madera por un tubo Literalmente Pues ¡Hala! Vamos a seguir con un montón de madera Gaviotas X favor Quítense de mi camino Me molestan También debería haber Supuestamente Eh Cadáveres de De los indígenas Estos por aquí Debería haberlos Debería Debería Pero por lo que se ve No va a haber Por algún motivo Con el cual Desconozco para variar No hay ninguno Pero sí que debería haber un par de ellos Vamos Me suena de que siempre lo sabía A ver Necesitamos madera Y palos Piedras ya no En cuanto la hagamos Ya podemos quedarnos aquí A dormirla y caboses Espero que no venga nadie De hecho me voy a limpiar un poco la sangre Ahí está Porque la sangre Por lo menos sé que de eso Que me habíais comentado Que la sangre sí que atrae a la gente Y creo que es lo más Lo más Eh Por así llamarlo Normal Y cosa que os doy la razón Que se podría haber en este En este tal ¿No? Así que voy a tener fe En que sí realmente Debería de limpiarme la sangre Porque si no estoy jodido A ver Necesito tumbar un árbol grande Este que es el mejor que hay Vamos a intentar tirar este Para conseguir la máxima madera posible Lo más rápido posible Porque como bien digo Quiero tener rápido preparada La casita al menos Para guardar partida Porque como que no me haría gracia Que se volviera a perder la partida O me apareciera La secta esta que te viene a matar Que supuestamente Antes del día 20 O sea no perdón En el día 20 Vienen a buscarte con unos monstruos Para eso Para matarte ¿No? Así que tendría que estar preparado Para el día 20 Más o menos me habíais comentado Así que lo tendré en cuenta Porque si no voy a estar jodido Por favor te caes ya Por favor Por favor Joder Tío Pedazo árbol Tomas con árbol Que coños Menos mal Joder Que sustos me dan las putas gaviotas Árbol ¿Te quieres convertir en mierda? Por favor Ahí está ¡Ole! Esos troncos voladores Es que como me gustan Como me gustan Los puñeteros troncos Que vuelan a cross the fucking map Mira ya tenemos hecho esto Ya podemos dormir tranquilamente Sin que nadie nos venga a joder ¡Hala! 1, 2 Y pues eso Que quiero pedir disculpas Por este inconveniente De volver a empezar Pero es que no puedo hacer nada O sea ya lo he intentado Yo creedme What the fuck Creedme que soy la primera persona A la que más le jode Porque tened en cuenta Que Nintendo traeros a serie Porque el juego me encanta Porque es verdad O sea el juego me gusta Nintendo traeros una serie guapa Y coño Ya van dos veces Tío que me lo llevan jodiendo Y me da rabia Mucha rabia Pero en fin ¿Qué se le va a hacer? Volver a empezar y pa'lante ¡Tú tronco! Uy que lagazo Ven pa' acá Me da miedo Es que me da miedo Porque veo bien En cualquier momento Me va a aparecer un troll de estos Aquí a dar por culo Y no me haría ni puta gracia Conseguir un palo Y dos de madera Que creo que es lo último Y ya podemos guardar partida Like a jefes Mira cuantos pasos se he dado Tío Ahí está Save game Vale Z Vamos a descansar para eso Para guardar la partida Vale Supuestamente debería estar guardada Debería estar guardada Coño 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 Cojones Que están ahí ¡Me han visto! ¿Cómo me han visto? ¡Corre! Cojones Los tengo detrás ¿Verdad? Los tengo detrás ¿Verdad? Los tengo detrás ¿Verdad? Coño Pero es que no sé dónde están Es que no sé dónde están O sea A ver Tengo un mechero El cual Vaya pedazo de mierda De mechero Que no ilumina nada ¡Ah! Coño Un tiburón Coño Pero Ay pero Qué puta mierda O sea ¿Os parece normal? Yo Es que Es que La dificultad de este juego La veo Yo veo La dificultad de este juego Bastante ridícula ¿De acuerdo? Vamos a cargar la partida A ver si por algún casual No se ha borrado Como bien Yo comentaba Que me pasaba Porque acabo de guardarla ¿De acuerdo? Acabo de guardar Mi buena partida Aquí al lado Grabando Delante vuestro En plan de que Mirad como realmente Se ha guardado Y a ver si quiere guardarse O bien me la ha borrado Como bien hizo La anterior puñetera vez Ay señor The following Is an indevelopment loading May take a moment A ver si es verdad De que me carga esa puta partida Y no me la pierdes Coño Vamos Vamos Con brío Coño Venga Cárgate Es que se ha petado Hasta el tiempo de grabación Ay señor Lo que tengo que aguantar Ay madre mía Ay madre mía Mientras tanto me voy a jugar A la petanca O algo No se me voy a hacer Un cubo de rubik O jugar a las palmitas O algo Un, dos, tres Las palmas No se que What Un momento Un momento Un momento Ha funcionado Se ha guardado Se ha guardado la partida Se ha guardado la partida Puedo tener esto tal que aquí Me parece Y ahora Como todo un champiñón Que esto es lo que yo quería desde un principio Joder Poder tener la luz y todo preparado Coño Vale Menos mal Y menos mal que esta vez se guardó Joder Ya era hora Pues mirad Lo que me estuvo pasando todo el rato Era eso O sea la partida supuestamente Se guardaba Entre comillas Pero no pasaba O sea cuando lo cargaba Me volví a empezar de cero Y eso es lo que a mi me jodió Porque es que lo visteis Como continué Grabé bastante Había avanzado la hostia Y se me borró Así que por culpa de yo Tendremos que volver a empezar Que espero que no tengamos Muchos más problemas Vale Yo tengo fe en que joder Hay así de solo Un poquito Bastante de mala suerte De la mía que suelo tener Y ya Pero por dios Que no me jodan tantísimo Coño También me merezco disfrutar Del puñetero juego Todo el mundo puede hacer Su serie guay Menos yo Que por cierto También me gustaría Comentar unas cuantas cositas Que las dejamos a medias Bueno a medias Mucha gente me dice Que porque a veces No termino alguna serie Como por ejemplo La de Rust etc Esta no es que la haya parado Como bien pudisteis ver Era por los bugs La de Rust La había dejado Porque por algún motivo Que desconozco también Para variar Cuando abandonabas el servidor Evidentemente pues Es un servidor El servidor se va reiniciando Con el tiempo etc Y resulta que Todos los servidores De los que yo jugaba Se perdían las construcciones Total Que me quedaba Lo que vendría a ser Lockholder Con el cual voy a girarlo Un poco Porque no se como se quitaran Las blueprints Si no quiero tener Blueprints basura Por aquí Voy a tirar las maderas Porque de momento Como no las puedo utilizar Por nada Y voy a encender Y voy a encender El señor mechero Aquí Que si no Tampoco veo Hasta que no sea De día del todo No podemos ver nada Todas las pelas Voy a coger Que esto vale para todo Hola What the fuck What the fuck Tengo un palo Un palo que puede ser usado Como arma Desde cuando Me parece ver ahí Las putas plantas Tío Es que ya Ni de las puñeteras plantas Me puedo fiar O sea Es acojonante Hola Que guapo eso Me mola Como es la animación de esto Le doy una hostia Así en plan lateral Que guapo Mira Esto me gusta Muy bien Me llevo cosas No quiero a la pelota de tenis Que me jodan A la pelota de tenis A ver ¿Dónde está? Necesito el hacha Necesito el hacha Coño Si puedo hacer esto Joder Si puedo hacer esto Coño Lo que creo que necesito Uy comer Uy comer 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 Uy comer 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 Que me muero de hambre Que me muero de puto hambre Y que como Espérate joder A ver Tiene que haber comida por aquí tío En el avión debe haber comida Siempre hay comida en el avión Siempre hay comida en el avión Es que a mi sinceramente Me parece Ridículamente Elevada La dificultad de este juego O sea es que me parece Super Menos mal Me parece super ridículo De verdad O sea es que veo que está Demasiada Demasiado elevada La puñetera dificultad Pero demasiado De verdad Pero en fin Pero en fin Juegos everywhere Ya sabéis lo mítico Hola Hola dragón de comodo Que te jodan dragón de comodo Te jodan No tengo nada en cuenta todavía Pero que te den Que te den Que te fustiguen bien Palitos por favor Necesito todos posibles Todos los palos Que pueda tener Todos 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 Para mi Mira que de palos Tío Está todo lleno de putos palos Más 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 Ya no puedo más Bueno suficiente Creo que bueno Con esto Con estos palitos Ya tengo más que suficiente Para continuar Con lo que quería hacer Que era esta cosita de aquí Y esta cosita de aquí Hola Que tal Tomadera no Son cosas mías O Los troncos se han perdido O sea es que Ay señor Dame paciencia Porque como me desfuerza Hostio Hostio este juego Es que le voy a pegar Un galletón Y esto tío No lo puedo matar Joder Debería de poderse Coño Debería de poder romperlo Para poder hacer Lo que quería Coño El totem Joder Venga Palitos Palitos fresquitos Sticks Necesito más sticks Por fin Por favor Por favor Por favor Sticks 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 Venga 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 Con brillo Coño Venga Unos cuantos más Ay señor De mi vida Que me va a dar algo Un día Un día de estos A mi me va a dar algo Ya lo tengo Comprobísimo esto Está más que asimilado Seis palos Siete palos Y ya está Y tampoco necesito más Vale O sea Relax señor Ballinas Que tampoco pido tanto Ahí está Eso Uy que susto Percibir ahí una luz Y dije No será que están viniendo A la puta expedición A dar por culo Solo faltaría Que vinieran los tontos Au Au Guardo Guardo rápido Guardo rápido No ha pasado nada No ha pasado nada No ha pasado nada No ha pasado Me voy a la mierda Mi planeta Me necesita Hay tiburones Me cago en la puta madre Ay no Por favor Iros Largaos Iros Por favor Si yo Que os he hecho A ver hijos de puta Yo que cojones Os he hecho Para merecer Esta puta mierda Os fuisteis ya Os habéis ido ya A tomar por culo Pregunto De buen rollo No os preocupéis Que yo Lo digo de buen ¡Ey! Ay pero coño No se piran Señor Iros a tomar Por culo Míralos Tío O sea Tengo un puto Campamento gitano Aquí puesto Coño Y que como Pues esto No tengo otra cosa Para aguantar Aquí en el agua Y es que Tampoco quiero estar En el puto agua Porque es que Tú mira O sea Por favor Por favor No Por Dios Pero vosotros Os parece normal Esto tío Hay tiburones Mierda Joder Os parece Os parece puto Normal O sea Hay más Puta gente Aquí Que en el cumpleaños De Pakirrin Tío No tiene Es que no tiene sentido Es que No tiene sentido Tío Por favor Porque hay tanta gente Aquí Tú mira Que se ha hecho Aquí otra Vosotros mirad Ahí Hay cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis El de fuego Tío Que puto Sentido Tiene O sea Que puto Sentido Tiene Este juego Y lo más Gracioso Es que No se irán Un momento Porque hay palos Ahí O mierda Han hecho Algo Ahí Han hecho Algo Que no me Hace Ni puta Gracia Y no se Que será Mirad Han hecho Esa especie De palitos Ahí arriba Es que Han actualizado Es decir Que lo han actualizado Han hecho Esa especie De palitos Ahí Que no se Que coño Significarán O que serán Madre mía O sea Eso Para mi Que significa Que saben Que tienen Localizada En mi casa Y me van a venir A joder Aquí 24 7 Eso O bien Tengo un ojo Ancestral Y me echo A la casa Al lado de su puta base Que lo veo posible No lo puedo cocinar ¿No? Necesito la hoguera Tío Es que necesito la hoguera Joder Ay Señor de mi vida Señor de mi vida ¿Y cómo hago? Iros ya Coño Iros ya Dejadme vivir Coño Es que lo peor Es que van a ir a la izquierda Ahora Mirad No Se miran Iros ¿Por qué Estáis ahí? Tío Lárgate Pero Iros a tomar Por culo No quiero Quedarme aquí Y ir Es que Os lo digo de verdad Chicos O sea Me parece Completamente Absurdo Es que No tiene sentido No tiene sentido Que spawne Tío O sea Es que Spawnear Y lo viste O sea Spawneo Y tengo aquí A media Jerusalén Tío Tengo una media puñetera Jerusalén Aquí haciendo un campamento Mira Hay dos por allí Por ahí se pira otro Tío Joder Coño Hostia puta Ya vale No Y es que Lo peor es que No tengo manera de ir No tengo manera de ir Porque Ahí hay dos personas Y es que Como no me hago Un montón de cócteles A tomar por culo Me la juego Para que veáis Lo realmente absurda Que es la dificultad De los jueguitos Venga Cócteles monotov A tomar por culo Que se vea también El realismo De como Si tienes cócteles monotov Y te metes en el agua Pues Te puede importar Lo que vendría a ser Nada Que puedes ir con él Igual Vale Estos son mini tiburones O mini algo Mira El hombre antorcha El puto hombre antorcha Ven para acá jefe Que te voy a meter Una hostia Cojones eres Feliz navidad Hijo de puta ¡Eh! ¡Eh! ¡Puta! Coño Tu puta ¡Ah! Coño ¡Ah! ¿Por qué? Moríos cabrones Ardecen el puto infierno ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Venga! ¡Gilipollas! Tu puto Toma ¡Ay no! ¡Ay coño Me he liado ¡Ay coño Me he liado! ¡Ah! ¡Uuuh! Hijo de puta Hombre Te re... Te re... Te reviento el cráneo Hombre En un momento Imbécil Es un normal Te mato Te reviento Te reviento Te reviento Hombre ¿Qué te ves? Que no te veo Que esté a oscuras No quiere decir Que esté ciego ¿Quién más? ¿Quién más quiere ese pagaretito para casa? ¡Coño! Bueno ¡Ay! ¡Coño! ¡Joder! ¡Pero coño! ¡No! ¡Verga! Me muero de hambre Creo No, de fuego Normal Tío Mira ¡Han hecho tío! ¡Pero por qué hacen esto! ¡Oh! O sea Puedes irte A tomar lo que vendría a ser Por culo Tú Y tu puta familia De... 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 Lo que seáis Tío ¡Coño! ¡Coño! ¡Pero más oscuridad! ¡No! ¡Por Dios! Está más oscuro Que en los cojones de un grillo What the fuck De acuerdo Chavales Eh... Tío Me lo han dejado todo lleno de mierda De totems Tío De verdad Vale ¿Queréis jugar? Vamos a jugar Cabrones Vamos a ver Quien tiene El puto todo más grande Venga Tú rompete la maletita Que necesito comida Hazme el favor No hay comida por ninguna ¿No? Tío Es que encima Coge la pelota de tenis De mierda Y no me da tiempo Tío O sea Es que no puedo mirar Las cosas que hay en las mochillas Porque me coge la mierda Pelota Coño Vale Joder No va mal del todo El problema es que Cuando le da por entrar A la venada De... De ponerme 50.000 Jodío Engendros A dar por culo Pues es que no puedo O sea Es que lo visteis Coño No tiene ningún sentido Que venga tanta gente a la vez Pero bueno Ala No pasa nada Os he matado a la mitad de vosotros A tomar por culo medio poblado Míralo tío Míralo Míralo Pero... Pero santo hijo de puta Mira tío Mierda 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 Duerme Duerme Descansa Duerme No pasa nada Ya se irán Si no miras No están Efectivamente ¿Cómo? What the fuck ¿Queréis morir? ¿Queréis morir? ¿No? Si vosotros sois estúpidos Pero... Coño Ya hombre Tanta tontería Con los niños Joder Os mato a todos Os aniqu... ¿Qué? 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 Joder ¿Qué? Hostia ya A la mierda Fuera de mi puta playa ¿Qué? ¿Tú qué chula? ¿Por qué no me atacas? ¿Qué haces en pelotas? ¿Qué haces? Vístete Anda Ponte algo Puta Anda Venga Ala Ya está What the fuck What the fuck Se han multiplicado No Hay don't think so Me voy a dormir de nuevo Me voy a hacer esto Hasta que me dejéis en paz ¿Vale? Hasta que me dejéis tranquilito Ya ¡Aaah! ¡Uy! ¡Coño! Pero puta de... ¡Ay coño! ¡Ay coño! ¡Ay coño! ¡De la madre! Lo peor es que oigo los putos pasitos De... ¡Ay Dios mío! Pero están en todos lados ¡Tío! Son como Dios Son omniscientes Están en todo shit ¡Ay que hostia me ha dado! ¡Ay coño! ¡Ay pero joder! ¿Pero qué he hecho yo para merecer esto? Bueno Básicamente lo que está pasando en este juego todo el rato Es esto ¿No? Yo tengo la mala suerte De que me toca a mí el puto campamento gitano Al lado de casa Y me dan por culo de una manera Como si me hubiera un mañana ¿No? Así que nada Espero que os haya gustado este capítulo número 5 Que la podéis con una manita arriba Porque son solo unos segundos Y yo da muchísimo a crecer al canal Y nada Nos vemos en la próxima Adiós Un fuerte abrazo a todos y a todas Y deseadme suerte Porque es que... ¡No tiene sentido! Adiós Y hasta la próxima ¡Chao!